El sueño Cluye aterrado y vuela, inevitablemente se acerca demasiado al sol, sus alas se derriten y cae al mar envuelto en gritos, mientras despierta bañado en sudor cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. ¡Gracias! Nunca nos equivocamos de tribu Nunca nos equivocamos de clan de marihuana fumada en silencio Boleto para viajar Boleto para viajar Boleto para viajar Boleto para viajar Ay, 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 ay Ah, ahm, 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 ahm. No, no, no No, no, no No, no, no